Llevo por dentro, tantos momentos, caricias que he guardado entre el tiempo Una palabra, cubre mi espacio, me arranca de un tirón las emociones Me quedo sin hablar, en esta soledad, desesperado estoy Queriendo te atrapar Inalcanzable, perdida en otros brazos Por tu silencio, me siento presa Inalcanzable, capaz de hacerme daños Por ser tu dueño Llevo por dentro Cuanto quisiera decir lo siento Gritarle a mi razón que no te tengo Una palabra, cubre mi espacio Me arranca de un tirón las emociones Me quedo sin hablar, en esta soledad, desesperado estoy Queriendo te atrapar Inalcanzable, perdida en otros brazos Por tu silencio Por tu silencio, me siento presa Inalcanzable, inalcanzable Inalcanzable, capaz de hacerme daños Por ser tu dueño Por ser tu dueño Por ser tu dueño, muero por dentro Inalcanzable, perdida en otros brazos Por tu silencio, me siento presa Inalcanzable, inalcanzable Inalcanzable, capaz de hacerme daños Por ser tu dueño, muero por dentro Inalcanzable, perdida en otros brazos Inalcanzable, perdida en otros brazos